Interesante, ofensivo como para querer pasar a ganar. Y Mercedes tiene que empezar a capitalizar este buen juego y los merecimientos en el arco contrario. Porque después pasa como los otros partidos. Cuando se viene del Águila, entra al área, se le va a alargar la pelota, va a tirar el centro del Águila. ¡Gol de Ascani! Lo hizo Ascani cuando estábamos diciendo que tenía que concretar Mercedes a contra de 11 tigres, apareció del Águila por la izquierda, metió el centro y el cabezazo de Ascani pone las cosas 1 a 0 para la visita. En el momento menos indicado, cuando había generado realmente muy poco, la proyección del 3 del Águila, que parecía que se le debe ir la pelota y Justito llega a mandar el centro y ahí estaba el cabezazo de Ascani, el volante, el 8 para hacer infrar la red, para poner al frente del marcador a este 11 tigres que se encuentra con el resultado a su favor y ahora Mercedes que se le hace todo corriendo en contra, tiene que comenzar a remar y a tratar de sacar esta situación adelante. Cristian Bass, también está Gorocito frente a la pelota, a ver qué va a hacer Mercedes en este tiro libre. Y la barrera, mirá, la distancia de la barrera, le pegaba Biglia, Biglia con los puños, sacando esa pelota y no había distancia, Juan, en la barrera. No, pero fue muy buena la ejecución de Bass, probando arriba y una vez más. Quiroga, mete la pelota para Vitetta, pelea Vitetta, la tiene que correr Ali para que no se vaya la pelota y el lateral para Mercedes, sí, es para Mercedes, es para Mercedes porque terminaba, decir que Ali cuando cayó no terminó pegando la pelota. Y se viene un cambio en el visitante, va llevando Hoyos, ya se adelanta en el campo de juego Hoyos, se anima Hoyos, la tu juegas para Vitetta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo hizo Juanpi! ¡Gol! Lo hizo Juan Pablo Vitetta, una jugada de Hoyos, se dio vuelta Vitetta y rompió el arco, allá donde duermen las arañas, la metió Vitetta para el desahogo de todo Mercedes, que empieza a igualar este partido. El quiebre justo del partido, cuando queda con uno menos, cuando Piri se desesperaba por hacer la modificación, queda el hueco, bien la subida de Hoyos, la asistencia para Vitetta, que marcó un golazo, que vuelve a hacerse presente en el marcador, Mercedes empata el partido, está bien porque lo merecía por lo que había producido. Todavía no han marcado cuál es el cambio, el 5 ya se fue. Sí, me parece que se va Montenegro, que es el que se puso más lejos, se mueve Chado Fiori, un jugador muy importante que puede ofrecer velocidad, agresividad en el ataque, se va Montenegro, absorbido todo el partido por Hoyos, una de las figuras de la defensa del Club Mercedes. Ya le confirmamos quién ingresa. Ya juega Hoyos la pelota, el pase para Gorocito, no se entendía ni este es del Águila, va sacando la pelota, arriba va a controlar Hoyos de cabeza, tiene que rechazar. Macacani acaba de ingresar, Pablo Macacani el número 18 en 11 tigres. Esquiva, entra Macacani, Reral, gol de 11 tigres, recién ingresado Macacani, y termina convirtiendo el segundo para 11 tigres. Un partido extraño, por el hecho que Mercedes tenía las cosas a su favor, habiendo empatado, después se va expulsado Christian Vaz, y ahora el ingreso de Macacani pasa a ser fundamental. Liga 11 tigres de 9 de julio, que pasa a ganar una vez más el partido. Digo, ¿cuánto costará esa expulsión de Vaz, no? Anímicamente, digo. ¿Tendrá Mercedes fortaleza para salir de esto? Por eso le va a pegar Gorocito, va a venir el tiro libre, centro al área, Gorocito sale con los puños, Biglia no desaparece el peligro, le queda a Godoy, el cabezazo no puede pegarle bien Godoy, no desaparece el peligro, Godoy había una mano, penal, 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 penal para Mercedes, había una mano del jugador de 11 tigres, y la chance para Mercedes de conseguir el empate. Fue clara la mano, si no me equivoco es de Macacani, el que convirtió el gol. Qué extraño se da en algunas partes el partido, en algunos pasajes, Mercedes que tiene la chance de empatarlo, y si lo hace va a estar bien el resultado. Tendrá la chance en los pies, en el pie de Pablo Gorocito de conseguir la igualdad, a ver qué va a hacer Pablo Gorocito cuando le siguen hablando al árbitro. ¿Y qué chance tiene Mercedes, Juané? ¿Quién será el ejecutor, Gorocito? Gorocito le va a pegar. La chance, en el medio parado, Biglia, mirando fijo a la pelota. Va a venir Gorocito, va Gorocito, ¡Gorocito! ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo Gorocito el penal, pone las cosas ahora, así dos a dos, y Juané, justicia en el marcador. Y qué macana, Macacani, hiciste un penal, una mano en el área, Pablo Gorocito lo cambia por gol, Mercedes empata el partido, el resultado está bien, el equipo ha mostrado actitud como para salir de este mal momento y en cualquier momento se viene el primer cambio en el blanquinegro.